Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston Freeze Y Balvin, Willy William Friance Freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muñe No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado El ritmo está en mi gente Me fue a bouger la tête Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder One more double D's in his bed, sorta If you really love me, nigga, I'ma buy me Word up As soon as I walk in, boys start they talkin' Right as that booty swag Freeze Lift up your people Texas, Puerto Rico Milans, New Mexico Y donde está el migante? Me fue a bouger la tête Y donde está el migante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Esquina, esquina Esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí La gente no se detiene Y nadie se quiere Y donde está el migante? Me fue a bouger la tête Azulaya with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go Worldwide Willy, Willy, I'm J Balvin, man Uh-huh 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 Uh-huh